¿Qué tal amigos? Muy buenos mediodía, ya son las 12 en punto y voy a decirles como siempre cuáles son las condiciones meteorológicas que esperamos el día de hoy y en los próximos días. Fíjense que ha cambiado poco la situación atmosférica aquí en nuestra región, prácticamente no hay cambios, se mantiene el tiempo seco, el aire frío en horas de la noche y el amanecer, pero cálido en la tarde. Fíjense que sigue este contraste térmico, amanecemos con temperaturas aquí en la zona metropolitana de 12 grados, mucho más baja en otras zonas de nuestro estado, allá en la zona norte, con temperaturas por debajo de los 10 grados, en la zona de los altos norte, los altos sur. Ahí las temperaturas al amanecer son más bajas, pero en la tarde también son cálidas del orden de los 30 grados. También para la zona de la costa las temperaturas son bastante cálidas. Puerto Vallarta con temperaturas en la tarde de 30 a 31 grados, amanece con 23, 24. En Cihuatlán, la costa alegre, ya la temperatura es más elevada, 33, 34 grados. En el amanecer, 25, 26. En general, es una situación que se va a mantener no solo hoy, sino los próximos días. Para la semana que viene, ya la próxima semana, si esperamos la entrada de aire más frío, va a bajar un poco más la temperatura, pero por el momento todo se va a mantener igual, poca nubosidad o casi ninguna, mucha radiación ultravioleta. Hay que cuidar la piel, hay que protegerse con algo que le impida que si está mucho rato bajo el sol tenga problemas con su piel. Hay que mantener ese cuidado y en general así se va a mantener, como les decía, los próximos días. Y en cuanto a los ciclones, fíjense que el Atlántico no nos deja, no da tregua. Siguen surgiendo ciclones tropicales. El ETA, que causó un gravísimo problema en todo Centroamérica, después cruzó por Cuba, también trajo problemas importantes. Después cruzó por los Cayos de la Florida, después de nuevo se aproximó a la parte occidental de la isla de Cuba y ahora emprende un camino hacia el norte, muy cerca de la costa del Golfo de la península de la Florida, donde sigue afectando con lluvias torrenciales, con marejadas fuertes en general en toda la península de la Florida. Y parte de esa nubosidad que arrastra este huracán, que ahora es huracán de nuevo, que fue tormenta tropical y ahora es huracán, pues todo ese arrastre de humedad cruza sobre la porción norte de la península de Yucatán, trayendo nublados y algunas precipitaciones. Pero ahí no queda la cosa. También se formó TETA, T-H-E-T-A, TETA, de nombre griego, en el Atlántico Lejano. Ese sí no perjudica a nadie, está en el Atlántico Norte Lejano, solo de interés para la navegación marítima ahí en esa zona. Y por último, se está desarrollando un nuevo disturbio tropical al sur de Puerto Rico, que en los próximos días pudiera convertirse en ciclón tropical. O sea que no hay tregua en el Atlántico. Ya superamos el récord anterior del 2005, que era de 29, 29, si mal no la memoria, 28 ciclones tropicales. Ya estamos en 30 en el Atlántico. O sea, se ha superado en mucho, se igualó el récord y se superó. Uno de los años, es el año más activo de que se tiene el récord. Les voy a mostrar rápidamente la imagen del satélite, para que vean dónde se encuentran estos fenómenos atmosféricos. Aquí tenemos a ETA. Fíjense, está aquí, pegado a la península de la Florida. El arrastre de humedad, aquí lo podemos ver, de nubosidad, afecta en este momento sobre la península de Yucatán, con nublados, algunas lluvias ligeras, no es nada importante, y sigue afectada la parte occidental de la isla de Cuba. Y prácticamente toda la Florida. Aquí está el centro de este huracán. Y muy lejos, en el Atlántico, aquí en el borde de la imagen, aquí tenemos a TETA. Aquí está. Aquí la podemos ver, en el Atlántico lejano. ¿Y qué pasa en el Caribe? Fíjense, este disturbio. Al sur de Puerto Rico, se está generando lo que posiblemente sea un nuevo ciclón tropical. O sea, una temporada ciclónica extraordinariamente activa. Pero bueno, eso es lo que tenemos por el momento. Aquí en México todo está tranquilo. Muy poca nubosidad en casi todo el país. Aire seco. Y así se mantendrá los próximos días. Vamos a ver rápidamente algunos amigos. Saludos, aquí tenemos a Reina Trigo, que está viendo el video. A Santana Fernanda. También Omar Santiago. Saludos, Omar. Taquechi Aceve. Omar Santiago López, que bueno, de nuevo, que está viendo el video. Ramiro Agil. Salvador Martínez. Ceci Ramírez. Chela Lara. Elizabeth Santa Cruz. María Inés, que están viendo el video. Y en general a todos los que verán el video ahora o después. Y también les informo ya por último que hoy, después de ocho largos meses, ya me incorporo en vivo a mis transmisiones en el noticiero de Televisa Canal 4 de 2 a 3.30 de la tarde en dos ocasiones. Hoy, después de estos ocho meses de encierro, voy a estar en vivo en el noticiero. Esperemos que todo salga bien. Y también mi página web www.agromet.com.mx, mi canal de YouTube, ahí me pueden ver y en las redes sociales. Que tengan excelente día.